Le doy más feedback, pero no, eso es lo más lento que puedo llegar. Hagámoslo de ese pulso. Generalmente lo digamos, puedes empezar con dos cosas. Empezar con eso. Puede ser. Una copla me ha cantado La prenda que quiero yo Con esa copla cuchillo Me ha desangrado la voz Me ha desangrado la voz Pensará que yo no entiendo Lo que en su copla cantó Desde su primera nota Se me acostó en la razón Se me acostó en la razón Yo le pedí un vaso de agua No niego que me lo dio Pero como se da el perro Del resto que le sobró Del resto que le sobró Mil veces me ha repetido La copla como un reloj Cuando con una bastaba Pa' silenciarme la voz Pa' silenciarme la voz Pa' silenciarme la voz Que mata sintonizón Que mata sintonizón Que mata sintonizón Que mata sintonizón Ya Igual suena este lugar La compalla Que mata sintonizón Que mata sintonizón Ya Indecido Que mata sintoniza Simple certeza OST